Madre mía, cómo se está poniendo la gama media de smartphones en este 2018. Tenemos aquí con nosotros el Honor 9 Elite y estas son nuestras primeras impresiones. Bueno, como siempre hacemos en estas primeras impresiones, empezamos por el diseño que es lo que primero llama la atención. Tenemos con nosotros un terminal de unas 5,65 pulgadas, luego comentaremos un poquito más sobre la pantalla, la resolución y demás, pero lo primero que llama la atención es el diseño, este cristal que hace el efecto espejo y que lamentablemente, aunque es muy agradable en el tacto, también lo que sucede es que, como podéis ver, se mancha bastante fácilmente, la huella se queda ahí enseguida. No sabemos si esto es, porque muchas veces los fabricantes nos dicen que como estas son unidades de demo, no tienen la capa oleofóbica que posteriormente van a llevar en el mercado, pero en cualquier caso, siempre hemos tenido la experiencia de que si es un móvil con efecto espejo, bueno, pues puede ser que se acabe manchando. Continuamos para bingo, tenemos doble cámara frontal y doble cámara trasera, también tenemos en el lateral el botón de volumen, subir, bajar volumen, el botón de encendido o apagado, si seguimos ya en la parte inferior nos encontramos con el altavoz, también con el USB, no es tipo C, aquí es importante, es USB de toda la vida, convencional, aquí a lo mejor para el 2018 esperábamos ya haber implementado, aunque sea gama media o USB tipo C, pero bueno, no lo tiene, y lo que sí que tiene es el jack de toda la vida, el jack de 3.5 milímetros. En el otro lateral tenemos el slot para la microSD, que de hecho, bueno, vamos a comentar ya, si os parece, nos metemos ya de lleno en almacenamiento, esta unidad en la que se va a comercializar en España, tiene 32 gigas de almacenamiento, y con este slot que tenemos aquí, se puede ampliar hasta 256 gigas de almacenamiento. Tendrá 3 gigas de RAM, aunque en China posiblemente os hayáis enterado de que este mismo teléfono también se comercializa con 4 gigas de RAM y 64 de almacenamiento. Esa versión no llegará aquí a España, la única que se va a vender aquí, en España, es la de 32 gigas de almacenamiento y 3 gigas de RAM. En cuanto a procesador, monta el Kirin 659, que si recordáis, es el procesador más habitual en los móviles Huawei y Honor de gama media, pues aquí podemos mencionar, por ejemplo, al Honor 7X o al reciente Huawei P Smart. De hecho, las similitudes con estos primos lejanos de Huawei son bastante evidentes, tanto en diseño, por esta pantalla en la que los marcos se han reducido bastante, este Infinity Display, que tanto Honor como Huawei están referenciando en sus presentaciones, con una sensación en mano, materiales muy agradables, muy cuidadas, la huella dactilar en la parte posterior, en fin, estamos viendo como que a nivel de diseño, a nivel de prestaciones, en la gama media, tanto Huawei como Honor están apostando por unas cosas bastante parecidas. Y tenemos que tener en cuenta que esta es la versión reducida del Honor 9, a pesar de que va a tener una pantalla de 5,65 pulgadas, y recordamos que el Honor 9 tenía poco más de 5 pulgadas, así que, curiosamente, paradójicamente, la versión Elite va a ser un poquito más grande que la versión normal, por así decirlo, y esto es debido, por supuesto, al diseño Infinity Display. ¿Cómo es en cuanto a batería? Ya sabéis que en estas primeras impresiones tampoco podemos profundizar demasiado, porque prácticamente acabamos de encenderlo, pero 3.000 miliamperios para un móvil que tiene una pantalla IPS de 5,65 pulgadas, bueno, habrá que ver cómo se desempeña en el día a día, pero bueno, posiblemente lleguemos justos, pero llegaremos al día de uso. En cualquier caso, profundizaremos más en nuestra review. En cuanto al sistema operativo, bueno, pues viene con Android 8.0, Android Oreo, y también tiene el Wii 8.0, que como sabéis, es la capa más reciente, la capa de personalización más reciente, que montan tanto los Huawei como los Honor. Una de las cosas que más llama la atención de este Honor 9 P Elite es que tiene cuatro cámaras. Efectivamente, tiene doble cámara trasera, que es algo que ya estamos más o menos acostumbrados a ver en la gama media, pero también tiene doble cámara frontal. Ambas, bueno, las cuatro, tienen una disposición de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, lo que nos dice Honor que puede hacer que tanto en la parte frontal como en la parte trasera podamos conseguir las fotos con el famoso efecto bokeh, efecto retrato, como queramos llamarlo. Lógicamente, tenemos que hacer pruebas de campo para ver cómo funciona, en qué condiciones, etc., pero bueno, a priori, la verdad, que tenga también la cámara frontal para hacer el efecto retrato, es muy llamativo. Y algo que también nos ha llamado mucho la atención es que se puedan hacer selfies panorámicos. Estamos aprovechando también la doble cámara, lo que tenemos que hacer, lo hemos estado probando, es básicamente situar el móvil delante de nosotros y seguir las instrucciones, pues mover para la izquierda y luego para la derecha, para que el móvil tome tres fotos distintas que luego unirá en una misma fotografía, así tenemos un selfie, un grupal panorámico y que nadie se quede fuera de la foto. Precio, disponibilidad y atención porque aquí Honor viene muy fuerte, 229 euros a partir de hoy, 7 de febrero. Se podrá comprar en la web oficial de Honor, en canales como Amazon o PC Componentes y en tiendas físicas como la de Yoigo o Funhouse. Curiosamente, es el mismo precio que tiene el Xiaomi Mi A1, 229 euros, así que bueno, prontito haremos una comparativa para ver en qué gana uno, en qué pierde el otro, en fin, cómo están ambos, porque parece una batalla bastante cara a cara entre ambos modelos. En cualquier caso, tenemos que probarlo mucho más en profundidad para llegar a conclusiones más definitivas, pero bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¡Un saludo, Ataqueros! ¡Suscríbete al canal!